Con cinco años de atraso, la Ciudad de la Salud podría recibir pacientes COVID positivos para evitar el colapso de las instalaciones hospitalarias ante el aumento de contagiados en el área metropolitana. Lo que vamos a ver es la posibilidad de cumplir con una solicitud que nos hizo el Presidente de la República de que buscáramos la forma de convertir estas instalaciones en este momento que no están siendo utilizadas, en facilidades que nos permitan como país enfrentar la lucha contra el COVID-19. Estamos aquí acompañando al Director General y a la Junta Directiva en esta iniciativa de expandir la capacidad instalada de nuestro país, que aunque no ha colapsado el sistema, pero no podemos esperar que eso pase. Todavía no ha colapsado, pero sí necesitamos con prontitud lograr ampliar la capacidad instalada para no vernos en el límite. La Ciudad de la Salud, que comenzó a construirse en el 2012, debió ser entregada en mayo de 2015. Pese a los atrasos en la construcción de la Ciudad de la Salud, la Caja de Seguro Social busca habilitar en el área de cardiología 254 camas para atender pacientes COVID moderados a severo. Las adecuaciones se realizan en la fase 1, que tiene un 71% de avance y se estarán ubicando 84 camas para cuidados intensivos, 20 camas de unidades de cuidados respiratorios especiales y 150 camas de hospitalización. Con eso, nosotros estaríamos cooperando con el sistema sanitario panameño para enfrentar todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Los retrasos en la obra implican que la Caja de Seguro Social invierta al menos 3 millones de dólares para adecuar las instalaciones y recibir pacientes COVID positivo, aseguró el director Lau Cortés. En este caso en particular, estamos hablando de que se va a requerir aproximadamente unos 3 millones de balboas para las adecuaciones de la infraestructura más otro recurso que tiene que ver con las líneas de oxígeno, las líneas de succión, las adecuaciones eléctricas. Pero la buena noticia es que todo lo que estamos haciendo, en su gran mayoría, queda permanente. Según el nuevo cronograma de trabajo, la fase 1, que comprende cardiología, nefrología, banco de sangre, laboratorio clínico y de trasplante, farmacia, urgencia, radiología, entre otras áreas, estaría lista en diciembre de 2021. Mientras que la fase 2, que agrupa edificios de hospitalización, salones de operaciones, cuidados intensivos, se entregaría en mayo de 2022. La fase 3, donde está maternidad, se terminaría en diciembre de 2022. Y la cuarta fase, que es el Hospital de Especialidades Pediátricas, podría entrar en operaciones en noviembre de 2023. ¿El gobierno se va a tomar la ciudad de la salud? No es tomar, es llegar a una negociación de algunas áreas. Porque hay áreas que han avanzado, hay áreas que no tienen ningún problema. Entonces, vamos a ir caminando en las áreas que están bien, que no hay ningún problema legal. Y aquellas donde todavía tengamos una diferencia, resolverlo con arbitraje como debe ser. Aún no se tiene fecha para cuándo la Ciudad de la Salud podría recibir a los primeros pacientes COVID positivos. Manuel Batista, Telemetro Reporta.